Buen día, estimado docente, mi nombre es Jenny Paola Delgado, pertenezco al programa de gestión administrativa del quinto semestre. Esta actividad es para la materia de análisis de los resultados gestión contable y financiera. El módulo 1 es interpretar los resultados de la gestión contable y financiera. Esta actividad es nombrada discusión sobre las NIF en el análisis de la información. Para la primera pregunta tenemos por qué es importante para las empresas analizar la información financiera considerando los cambios en la normatividad contable. Bueno, para las empresas es importante analizar la información financiera considerando los cambios en la normatividad contable por la globalización. Hoy en día la información financiera es el lenguaje que utilizan las compañías para lograr comunicarse con las entidades estatales, accionistas, inversionistas, etc. Por tanto, todos deben manejar el mismo lenguaje contable para no tener obstáculos en el desarrollo económico de la ingresa. En cuanto a una exposición que nos daban, dice el argumento negativo de la implementación de normas internas de información financiera en el análisis de información bajo nuestro entorno colombiano radica en que la interpretación de la información se hará bajo estándares que no responde a la realidad económica de nuestro país. Si estoy de acuerdo o en desacuerdo, desde mi punto de vista rechazo este argumento porque pienso que ya no es un efecto negativo porque nuestro país al interpretar la información financiera con estas nuevas normas le trae mayor competitividad y de una u otra forma le permite acceder a mercados capitales. Le ayuda a reducir costos financieros y poder presentar una información contable transparente con otras empresas de evolución para nuestro país Colombia. Frente a la segunda postura, dice el análisis financiero tiene un papel importante para tomar decisiones gerenciales porque permite interpretar el estado actual de la organización y diagnosticar sobre los posibles rumbos y estrategias a tomar según sus resultados derivados de la gestión. Estoy en total acuerdo con este argumento porque los análisis financieros reflejan la situación económica y el rendimiento de las empresas. Con esto se puede medir el progreso, saber hasta qué punto de endeudamiento puede llegar una compañía, las fortalezas y debilidades financieras y además le permite a los administradores y gerentes medir el progreso fiero para hacer un análisis de la situación económica de las empresas y poder tomar ciertas decisiones. La bibliografía de esta actividad es la que relaciono a continuación. Muchas gracias y quedo atenta a su aporte. Hasta luego.